Música Es árbitro de este combate el señor Dani Pérez Volvemos de nuevo el IFC, el K1 de nuevo a la palestra Ahora tenemos un nuevo combate K1 con menos de 61 kilos Juan Martos el avispa del gym campeón y Xavier Flotaz, machete del puro impacto Tenemos a dos competidores, dos púgiles que tienen muchas tablas y yo creo que va a ser un buen combate La verdad es que Juan Martos lleva muchísimos años en esto Es un gran competidor, se los ha visto de todos los colores, infinidad de combates Y Javier Flotaz, Chavi Flotaz, machete, a pesar de que lleva menos tiempo en esto Ya tiene un gran recorrido, tiene como cuarenta y tantos combates Sí, sí, además está haciendo boxeo amateur, por lo tanto es un puntito más de experiencia Bueno, vamos a ver qué tal sale esta noche La verdad es que el machete lleva tiempo sin pelear en puño-pierna Ha estado peleando en boxeo bastante, como bien dices, Pedro Y vamos a ver si puede acusar bien el volver a esta disciplina tan dura Un momento, Juan Martos muy fuerte, muy asentado en su sitio Buenas fintas Dos escuelas que están hermanadas por sus maestros Tienen una rivalidad Juan Martos está castigando una y otra vez con el low kick Sí, está haciendo un trabajito más intenso Juan Martos, eh Javier Flotaz Vamos a ver si Xavi va a acusar bien este inicio del K-1 de nuevo Muy inteligente por parte de la avispa Ha cambiado de low kick a high kick Y ha conseguido cazarlo Muy buena combinación de Xavi, eh Vamos a ver, parece que eso ha despertado a Xavi más que domino Pero Está talando prácticamente La avispa está talando prácticamente a Xavi Flotaz Que está acusando esa inactividad en el K-1 y en el kickboxing Y eso se paga Vemos a Juan muy, muy, muy centrado Sí, sí, vemos que ha visto Con un objetivo claro Ha visto el punto débil, por lo tanto yo creo que va a seguir trabajando allí Con un objetivo clarísimo Instalarle a low kicks a Javier Flotaz De momento no pierde la cara Está tirando de coraje Vemos que un poco de suerte va a acabar este primer asalto Está al piso Está sentido de la rodilla Pero bueno, parece que se levanta Le desgrana una cuenta de protección Parece que se aqueja Un tipo de dolor Su pierna izquierda Bueno, pues parece que algún tipo de lesión Ha quejado a Javier Flotaz El manchete No le dejan continuar Después de la esquina También ha subido el médico, digamos El médico ha subido Ha dicho que no puede continuar Y bueno Con victoria por parada médica De Juan Martos Avispa Segundo asalto Esquina roja Juan Avispa Martos Salmo 500 12 7 9 13 Gracias.